Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Para hacer calduremos y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos y nos vamos a donde no podamos querer Y no podamos comer Papi